Esto es una cinta de una pulgada, un formato que se manejaba aproximadamente como finales de los 70's, comienzos de los 80's, hasta mediados de los 80's en Colombia aproximadamente. Señal Memoria surge en el 2014, precisamente con la necesidad de rescatar, de resguardar, de conservar y también de difundir y divulgar esos documentos, de manera que el amplio público pueda conocer, pueda tener contacto con el patrimonio audiovisual y sonoro del país. Señal Memoria es un área fundamental, en este caso para la televisión pública, ya que conserva, resguarda, restaura también los documentos audiovisuales y sonoros del archivo de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Desde 1940, con el nacimiento de la Radio Nacional o de la Radiodifusora Nacional de Colombia, se conservan esos registros y en el caso de la televisión, se conservan desde 1954. También tenemos los antiguos discos de 78 revoluciones, hasta lo más avanzado en cuanto a conservación, se refiere que son las cintas LTO. Las personas que quieran conocer a Señal Memoria pueden solicitar una visita guiada al correo senalmemoria.rtbc.gov.co. Solicitan la visita, que más o menos se demora aproximadamente unas dos horas teniendo en cuenta los diferentes espacios, sino también, por supuesto, de los productos que nosotros creamos acá. También pueden acceder a través de las redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.